Hay algunas recomendaciones, Detetiva, el árbitro frontal. Ahora sí, se prepara, Esgardo, le va a pegar el árbitro. El equipo Tigre de la Frontera. Esgardo Martínez, Caliceta, número 7, que ruja el Tigre. El Tigre tiene 1, el equipo Galaxy de Sonacaste. Y en el 0, mi querido San Ibueno. Aguanta corazón, aguanta corazón de Ioni Escalante, de Pedro Ríos, de Mandy Rivera, de Chico Rivera, por supuesto, que están siguiendo las señales en vivo y en directo desde allá, desde la Unión Americana, que están conectados con nosotros, viviendo la emoción, la pasión del fútbol. Ya se pone arriba, se pone arriba, rugieron los tigres de la frontera. Adelante, Chilo Medina.